Ya no es tanto, ya no es tanto porcentaje, es mínimo, ¿sí? Ahorita lo que estamos detectando es más de 18 a 39, pero pueden acudir a la oficina del bienestar a partir de mañana, ya mañana abrimos la oficina de 9 a 3 para checar su... Nosotros no imprimimos el certificado, el certificado lo imprime directamente a la persona que se registró porque proporciona datos personales de él, entonces a él le va a llegar el certificado y él tiene que ver la manera de cómo registrarlo, sacarlo, si es por medio de correo o por medio de WhatsApp.